Muy buenos días hermanos, buenos días, amén, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, con nuestros hermanos en Cristo, amigos que nos visitan quizás por primera vez, segunda vez, bienvenidos también, siéntase como en casa, como en familia, aún los que nos ven por el internet, un saludo muy cariñoso, muy especial de aquí de la iglesia, Alianza Cristiana y Misionera en el distrito de Los Olivos en Lima, Perú, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hoy estamos, hoy estamos comenzando nuevos horarios, 10 de la mañana, amén, cuántos son de las 10 y media, eran de las 10 y media, no es cierto, muy bien, hay alguien aquí que era de las 9, si algunos, de las 9 de la mañana, no es cierto, se han pasado a este horario, muy bien, muy bien, pero les dijimos que se quedaran, que se hubieran al de las 8, se han pasado al de las 10, no es cierto, muy bien, muy bien, ahora ya somos un lindo grupo, en el primer servicio éramos un lindo grupo hermanos, nos hemos unido dos servicios, ahora es más fácil, entonces a ver a qué horario nos toca, 8, 10, 12 y 6 de la tarde, amén, es mucho más fácil. Y la próxima semana estamos en Mistura, así que pedimos su colaboración para el próximo domingo, será una Mistura navideña, así que que Dios nos ayude también el próximo domingo. Muy bien, nos vamos de lleno, oremos al Señor, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y pongámonos en la presencia de nuestro Dios, oremos a nuestro Dios en estos momentos. Bendito Señor, gracias por habernos permitido honrarte y alabarte a través de nuestros cánticos, a través de nuestra adoración, alabanza a tu nombre. Padre Santo, ahora queremos escuchar tu voz, queremos que hables a nuestra vida, queremos ir a tu palabra Dios. Tu palabra que tiene autoridad, Padre, para corregirnos, para instruirnos, para edificarnos, para hacernos cada vez como tu Hijo Jesucristo. Señor, no queremos hablar ni compartir acerca de nuestros pensamientos, de nuestros criterios, por más buenos que sean. Queremos ir a la fuente de toda autoridad que es tu palabra. Queremos que ella nos hable, nos enseñe, nos instruya, de tal manera que hoy salgamos fortalecidos, Señor, por el escrito está. Padre, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia. Aquel que nos ilumina, aquel que abre nuestro entendimiento, aquel que nos lleva al conocimiento de toda verdad, aquel que nos lleva a honrar a Jesucristo. Al Espíritu Santo de Dios, que guía nuestra adoración y alabanza a Cristo, aquel que nos lleva a Cristo, aquel que nos conduce al Señor Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Gracias, eterno Dios, por este tiempo. Gracias, Dios Santo, háblanos y trae salvación también. Toca corazones. Padre, si hay personas que han sido destinadas, Señor, para salvación, hoy, Señor, ellas estén dispuestas a creer en Jesucristo, a confiar en Jesús, a poner sus vidas en las manos de Jesucristo. Gracias, Dios Santo. Habla también a aquellos que nos ven por el internet. Si hay alguien que no te conoce, tu palabra pueda llegar con claridad a sus mentes y a sus corazones. Gracias, Padre. Ponemos nuestra vida en tus manos. Ponemos tu palabra en tus manos para que nos hables, Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Continuamos nuestra tercera serie sobre el libro de Romanos, Verdadera Salvación. Hoy vamos a hablar acerca de la verdadera salvación, pero no por obras. Un comentarista del libro de Romanos escribe, si hay una doctrina que el enemigo principal del hombre y de Dios desea debilitar y distorsionar es la doctrina de la salvación. Escúcheme bien. Si hay una doctrina que el enemigo de nuestras almas intenta, desea debilitar y distorsionar es la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice este siervo de Dios. ¿Por qué? Porque si Satanás logra desfigurar esta enseñanza bíblica, va a ayudar a mantener a los hombres en sus pecados y bajo condenación. Y Satanás no quiere ir solo al infierno. Cuanto más gente se lleve al infierno, mejor para él. De ahí que el enemigo ha logrado que todas las religiones falsas del mundo enseñen que la salvación se logra por obras, por esfuerzo humano. Enseñanza que es muy contraria al Evangelio, a lo que el Evangelio proclama y que el apóstol Pablo se encargó de enseñar en su carta a los romanos. El apóstol Pablo nos ha mostrado que el camino que conduce a los hombres a Dios es el camino de la justicia de Dios. El apóstol Pablo fue bien claro Romanos 3.21. Pero ahora, pero ahora, se ha manifestado, se ha revelado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios es un camino de salvación y que se centra en nuestro Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario. Nota bien, se centra en nuestro Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario. Porque fue allí, en la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo actuó como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Jesús pagó con su muerte lo que nosotros debimos haber pagado con nuestra muerte. Nota, todo el castigo de Dios por nuestros pecados cayó sobre Cristo. En lugar de que cayera sobre nosotros. Jesús nos protegió. Jesús nos cubrió con su sangre y toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Nuestra salvación quedó asegurada. Por eso dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció. Primera de Pedro 3.18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, ahora el camino a Dios para aquellos que creemos en Cristo, está abierto para nosotros. Basta reconocer nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos y creer en Jesucristo, confiar plenamente en Él para recibir la salvación de Dios. No tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada más. No tenemos que obedecer los mandamientos de Dios para ser salvos. No tenemos que hacer méritos humanos para ser salvos. No tenemos que hacer sacrificios para recibir la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es aparte de la ley, dice Pablo. Es solo salvación por gracia. La salvación es un regalo, es un regalo de Dios para la humanidad. Pero ahora, dice Pablo en Romanos 3.21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Basta reconocer, mi hermano, nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Por eso dice, la salvación es por gracia, es un regalo. Porque por gracia soy salvos. Efesios 2.8.9. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Así es. En la salvación ningún ser humano puede gloriarse. Toda la gloria, toda la honra, todo dolor es para nuestro Dios, el autor de la salvación. Por eso el apóstol Pablo tuvo que enfatizarnos en Romanos 3.27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. La jactancia queda excluida. Los hombres no tenemos nada de que jactarnos porque la salvación es toda obra de Dios. El apóstol Pablo concluyó por eso, el hombre, Romanos 3.28, es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Amén o no? Esa es la conclusión a la que el apóstol Pablo llegó. La semana pasada lo vimos. El hombre es justificado, salvado por fe sin las obras de la ley. Quizás algún religioso judío terco levanta la mano y dice, porque tú sabes, los judíos religiosos eran tercos, tercos, tercos. Quizás un judío religioso levanta la mano y dice, Pablo, me permites hacerte una pregunta, me permites hacerte una observación, Pablo. Bien, Pablo, ya me diste la teoría, ahora quiero ver tu teoría ejemplificada en una persona y espero que valga la pena esa persona que pongas de ejemplo. El apóstol responde, no solo te voy a dar un ejemplo, sino dos. Y son dos personas a las cuales tú admiras, a las cuales tú consideras padres de tu nación y que llegaron a ser justos o salvos delante de Dios únicamente por la fe en Cristo y no por obras. Ellos son Abraham y el rey David. Directo, Pablo, a la yugular. Ahora, ¿por qué escogió Pablo, Abraham y a David? Por obvias razones. Abraham era el amigo de Dios y padre de la nación hebrea. David era el segundo rey de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios. Dios, ¿notas? Al utilizar a Abraham y a David como ejemplos supremos de justificación o salvación por fe en las Escrituras, Pablo estaba causando un trastorno en el baluarte mismo del judaísmo tradicional. Pero lo que realmente quería mostrarnos el apóstol Pablo es que si Abraham y David fueron salvos únicamente y exclusivamente sobre la base de su fe en Dios, entonces todos los demás debemos ser justificados o salvados de la misma forma. ¿Notas? ¿Notas? Pablo es muy sabio. ¿Qué nos enseña Pablo acerca de la salvación tanto en Abraham y en David? Uno, en primer lugar, Abraham. Abraham, el padre de la fe. La mayoría de los judíos en el tiempo de Pablo creían que Abraham había sido hecho justo delante de Dios por causa de su conducta y carácter. Abraham, más de un judío pensaba, ah, Dios escogió a Abraham para ser padre de la nación hebrea porque Dios vio en Abraham que era bueno, que era justo, que era perfecto, que su carácter era digno de imitar, que su conducta era intachable. Por eso escogió Dios a Abraham. Abraham, creían que Dios había escogido a Abraham para que fuese el padre de su nación debido a que Abraham era el hombre más recto sobre la tierra. Error, error. Ellos se olvidaban de que Abraham era de Ur de los Caldeos, una nación pagana, donde que adoraba a muchos dioses. Dios no escogió a Abraham porque vio que era bueno y por eso para que sea, no, 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 Dios fue por gracia. Pero ellos lamentablemente interpretaron mal ciertos pasajes de las escrituras. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Isaac en Génesis 26, 4, 5, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ellos entendieron que Abraham fue salvo por obedecer los mandamientos de Dios, por obedecer la ley de Dios. Y no que su obediencia fuera una evidencia de su salvación. ¿Notas la diferencia, mi hermano? Ellos decían, Dios escogió a Abraham porque obedeció la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Aún cuando la ley no había sido aún dada, aún 600 años después por Moisés. Pero ellos decían de que Abraham la obedeció por intuición. Que Abraham tenía la ley de Dios aquí en la mente. Y que él obedeció la ley de Dios y por lo tanto Dios lo escogió. ¿Notas? ¿Notas? Salvación por obras. Salvación por obediencia. Obedeces, ah, eres salvo. Eres salvo. Algo muy distinto, mi hermano, a la salvación, al evangelio. El evangelio dice, Dios te da la salvación y como consecuencia de ser salvo, entonces obedeces los mandamientos gracias a Dios. ¿Notas la diferencia? Pero ellos malinterpretaron las escrituras. Entendieron que Abraham fue salvo por obedecer los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Además los rabinos judíos solían reemplazar la palabra fe por la palabra fidelidad. En algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, el justo por su fe vivirá. Ellos reemplazaron la palabra fe por fidelidad. El justo por su fidelidad vivirá. Estarán diciendo, cuando ellos reemplazan esa palabra fe por fidelidad, dicen, el justo por su obediencia vivirá. ¿Notas? Salvación por obras. Obedeces la ley y eres salvo. Pero esto es imposible. Ya hemos visto, mi hermano, en los pasajes anteriores, que nadie puede obedecer la ley de Dios para ser salvo. Nadie. No hay persona en este mundo que haya podido obedecer todos los mandamientos de Dios. No hay nadie, absolutamente nadie. Además, la ley nunca fue dada como medio de salvación. Pero los judíos lo malinterpretaron. ¿Notas? Salvación por obras. Obedeces la ley y eres salvo. En lugar de entender los judíos que la fidelidad es fruto de la fe. Es consecuencia de la salvación. La obediencia viene como consecuencia de la salvación. Pero los judíos no lo entendieron de esa manera. Por otro lado, había varios libros apócrifos judíos de los rabinos que enseñaban que Abraham fue salvo por obedecer la ley. El libro de los jubileos dice Abraham fue perfecto en todas sus obras para con el Señor y le fue agradable en justicia todos los días de su vida. Jubileo 23.10. Libro apócrifo. No es inspirado por Dios. Libro judío. Aún algunos llegaban a decir que Abraham era tan bueno que había empezado a servir a Dios cuando tenía tres años de edad. Abraham era de una nación pagana, politeísta. Pero ellos hasta eso llegaban a decir ¿Qué expresó el apóstol Pablo? ¿Qué expresó el apóstol Pablo? Lo contrario a todo esto. En primer lugar, Abraham no fue salvo por obras. Mira como dice, empieza el versículo 1 y 2 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pablo comienza siempre con una pregunta retórica. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse pero no para con Dios. Notan la pregunta de Pablo. Es como si Pablo les dijera puesto que estamos de acuerdo en que Abraham es un ejemplo de un hombre salvado ante los ojos de Dios ¿Por qué no nos detenemos a observar cuidadosamente cuál fue la base de esa salvación? Estamos de acuerdo judíos. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Abraham fue un hombre salvo por Dios pero ¿cuál fue la base de la salvación de Abraham? Por eso Pablo comienza ¿Qué pues? Por lo tanto. Está uniendo lo dicho anteriormente con lo que va a decir ahora. Pablo ha dicho judíos y gentiles son salvos por la fe en Jesucristo. Ahora introduce a Abraham, Pablo a quien los judíos tienen por padre de su nación y era utilizado por los rabinos como el ejemplo supremo de alguien que ha sido salvo por obras. Los judíos decían Dios lo escogió para ser padre de la nación hebrea porque Abraham era hombre justo, recto, obediente a la ley por intuición. Claro, la ley apareció 600 años después y ellos decían no, es que ya Abraham la tenía en su cabeza se le apareció la ley de Moisés allí y por eso Abraham ya obedecía a la ley. Pablo va a utilizar esto para demostrar lo contrario. El apóstol Pablo dice ¡Sí! ¡Sí! Abraham fue el padre humano del primer pacto de Dios con su pueblo escogido ¡Sí! De Abraham proceden todos los judíos ¡Sí! Según la carne todos ustedes son hijos de Abraham según la carne ustedes descienden de Abraham por raza según la carne así que Abraham era así que Abraham era el estándar humano de un judío genuino de un hombre que es justo delante de Dios todos los judíos provienen de él pero Pablo está diciendo y lo que era cierto acerca de su relación con Dios también debía aplicarse como un hecho cierto a todos sus descendientes noten por dónde va Pablo Pablo agrega versículo 2 porque si Abraham fue salvo fue justificado por las obras entonces tiene de qué gloriarse tiene de qué van a gloriarse si él fue salvo por obras tiene para aplaudirlo Abraham si Abraham fue justificado salvado por esfuerzos humanos entonces ese sería un argumento para gloriarse a sí mismo para aplaudir a Abraham le dice Pablo irónicamente eso quiere decir que cuando Abraham llegue al cielo si Abraham fue salvo por las obras como ustedes dicen por su obediencia porque obedeció salió y todo y obedeció la ley si Abraham era un hombre recto justo y salvo y entonces cuando se presente en el cielo Abraham entonces va a ser aplaudido un aplauso para Abraham porque él logró su salvación gracias gracias a todas las obras que él hizo bueno pero dice Pablo pero dice Pablo se puede gloriar para con los hombres pero no para con Dios no para con Dios porque la única justicia o salvación válida delante de Dios es la que se obtiene mediante la fe en Jesucristo Abraham se puede gloriar ustedes pueden Abraham por sus obras pero para los hombres delante de Dios no porque la única justicia o salvación válida ojo delante de Dios es la que se obtiene mediante la fe en Jesucristo así que no pudo haber sido salvo por obras imposible entonces pasa al segundo plano Pablo dos Abraham fue salvo por la fe entonces como Pablo dice miren yo no creo no pudo haber sido salvo por obras y si fue salvo por obras él tenía para gloriarse y aplaudirlo pero no para con Dios porque Dios no acepta ese tipo de salvación por obras no acepta Dios entonces él dice él va a las escrituras versículo tres y cinco porque que dice la escritura ahí va directo Pablo que dice la biblia no que dice el rabino tal no que dice el apóstol tal no no que dice la escritura cuando tú mi hermano tú mi hermano argumentes bíblica tengas que argumentar alguna doctrina alguna posición bíblica siempre tienes que ir a las escrituras porque porque aquí está toda nuestra autoridad para nuestra vida para nuestras creencias aquí en la biblia la palabra de Dios siempre Pablo dijo que dice la escritura creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda mas al que no obra si no cree en aquel que justifica limpio su fe le es contada por justicia este es el lado positivo del argumento del apóstol Pablo Pablo apela a las escrituras la verdad divina sobre la cual están basados sus argumentos que dice la biblia que dice la palabra de Dios que dice las escrituras y sabes que cita Pablo Génesis capítulo 15 versículo 6 creyó Abraham y le fue contado por justicia que pasó con Abraham notas mi hermano lo que te hemos venido enseñando notas Abraham creyó y fue vestido con la justicia de Dios amén o no notas mi hermano notas mi amigo lo que es la salvación Abraham creyó y fue vestido con la justicia de Dios ahora vamos explicando vamos explicando nota bien como fue salvo Abraham creyó y fue salvo confió y fue salvo tuvo fe y fue salvo por eso el apóstol Pablo Pablo al escribir a los gálatas en gálatas 3 6 6 7 dice sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham así es nosotros también somos hijos de Abraham pero no por según la carne nosotros no somos hijos de Abraham mi hermano porque somos descendientes directos por sangre de Abraham somos descendientes de Abraham por la fe porque somos salvos de la misma manera en que Abraham fue salvo Abraham fue salvo por la fe y nosotros también somos salvos por la fe por eso somos nosotros hijos de Abraham dijo Pablo por eso Abraham se convirtió dice Romanos 4 11 en padre de todos los creyentes amén o no el escritor de Hebreos describe mi hermano la fe en virtud de la cual Abraham fue declarado por Dios justo Hebreos 11 8 al 10 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe mi hermano Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y Abraham confió en la palabra de Dios sin saber a dónde iba y confió en Dios y salió no hay mérito no hay obra él obedeció salió porque confió en Dios por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob con herederos de la misma promesa ¿por qué? porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios Abraham nunca poseyó tierra la única tierra que poseyó y compró fue la tierra de Matpela un pequeño terreno para allí enterrar a su esposa y donde están enterrados todos los padres de la nación hebrea pero él no poseyó ninguna tierra pero él dijo él salió obedeciendo a Dios por fe confiando en la palabra de Dios porque él confiaba de que algún día bueno no tendré un territorio físico pero tendré algún día un territorio allá en los cielos Abraham confió plenamente en Dios le creyó a Dios más adelante el mismo escritor de Hebreos dice en Hebreos 11 17 al 20 por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir Abraham confió que Dios le daría una tierra que nunca había visto confió en el poder de Dios para levantar a Isaac de los muertos Dios como me pides que mate al único hijo que me has dado y encima me has dicho que voy a ser padre de multitudes no lo entiendo pero confío en ti confío en ti que tú resucitas de los muertos confío en ti fue en respuesta a la fe de Abraham en Dios fue en respuesta que Abraham confió en Dios fue en respuesta de que Abraham creyó plenamente en Dios que le fue contado por justicia la palabra contado es un término económico ilegal que habla de acreditar abonar autorizar algo en la cuenta de otra persona la única cosa que Dios recibió de Abraham fue una fe imperfecta Abraham Abraham no fue salvo por su fe no olvides la fe de Abraham era imperfecta más de una vez Abraham falló en su fe recuerdas o no cuando hubo hambruna en Canaán Abraham descendió a Egipto recuerdas o no y cuando estuvo en Egipto le dijo a su esposa dile que eres mi hermana y no mi esposa y luego trajo calamidad a Egipto Abraham era mentiroso su fe no era perfecta mi hermano la fe de Abraham más de una vez Abraham falló pero por gracia y misericordia divina por gracia y misericordia divina Dios decidió abonar acreditar en la cuenta espiritual de Abraham justicia salvación y perdón porque Abraham confió y le creyó a Dios Dios pongo mi vida en tus manos y Dios lo vistió con su justicia con su rectitud con su santidad con su salvación Abraham fue escogido por Dios por soberanía y por sus propias razones y propósitos divinos Abraham no era recto ni justo ni nada Abraham fue escogido por soberanía de Dios por sus propias razones por sus propios propósitos no debido a su fidelidad porque Abraham ni era justo recto perfecto y sin culpa él fue llamado por Dios de Ur de los Caldeos una ciudad pagana e idólatra cometió más de un pecado en su vida desde una mentira a un adulterio recuerdas hasta un adulterio porque cuando Dios le dijo serás padre de naciones y su esposa no daba luz que hizo Abraham con quien se acostó con quien con Agar cometió adulterio así que no era nada fiel Abraham sin embargo sin embargo Abraham confió en Dios arrepentido puso su vida en las manos de Dios y que hizo Dios Dios le abonó Dios le acreditó Dios puso en su cuenta en su vida espiritual justicia salvación y perdón y a partir de allí Abraham fue tratado como justo recto y sin culpa amén o no como tú y yo mi hermano como tú y yo tú y yo éramos culpables de haber ofendido a Dios no éramos rectos éramos culpables pero gracias a Cristo que murió por nuestros pecados y porque pusimos nuestra fe en Jesucristo Dios nos vistió con la justicia de Dios y a partir del momento que fuimos vestidos con la justicia de Dios tú y yo somos tratados como justos rectos y sin culpa inocentes ¿por qué? porque Dios ya no ve tu pecado y mi pecado Dios ahora ve la justicia de Dios que descubre nuestro pecado amén o no Dios ya no ve tu justicia no Dios ya no ve nuestra justicia no no nuestra justicia pecadora manchada negra no no está cubierta por una justicia santa recta pura la rectitud la santidad de Dios por eso que ahora somos aceptados por Dios porque Dios ya no ve nuestro pecado ahora Dios ve su propia justicia sobre nosotros la justicia que Cristo logró en la cruz del Calvario con esa misma justicia Abraham ahora fue tratado como justo recto y sin culpa creyó Abraham y fue vestido con justicia la justicia de Dios no fue la grandeza de la fe de Abraham lo que lo salvó no sino la grandeza del Dios de la gracia en quien él depositó su fe notas no fue la grandeza de la fe de Abraham lo que lo salvó Abraham sino la grandeza de nuestro Dios todopoderoso que derrama derramó su gracia sobre él y en quien Abraham depositó su fe la fe simplemente el corazón convencido de que somos pecadores y que por lo tanto necesitamos extender nuestras manos para recibir el regalo gratuito e inmerecido de la salvación de Dios y todo esto sin llevar sin llevar a cabo alguna obra humana si el hombre fuera capaz de salvarse a sí mismo por sus propias obras entonces la salvación podría ser una realidad sin la necesidad de la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz todo hubiera sido en vano si la salvación se pudiera lograr mi hermano por obras la salvación la muerte de Cristo no hubiera sido necesaria no hubiera sido necesaria si esas obras de justicia pudieran ser hechas por los hombres entonces la salvación no sería un don de la gracia de Dios sino como dice Pablo sería un salario que se le debe al hombre como cualquier otra deuda claro mi hermano si tú trabajas por algo lo justo es que se te dé un salario por ello una recompensa por ello se convierte en una deuda en un derecho que la empresa tiene para contigo en una obligación pero en la salvación como la salvación no es por obras no depende de nosotros sino de Dios la salvación no es una obligación es un regalo amén o no es un regalo una dádiva no es algo obligatorio de parte de Dios porque la salvación no es por obra ninguno de nosotros puede lograr la salvación por más bueno que sea nadie 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 además además decir mi hermano que los hombres podemos ser salvos por obras le quita la gloria a Dios que es el propósito por el cual existe la creación y no podemos quitarle la gloria a Dios dice Pablo en Romanos 11 36 porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén por eso mi hermano la salvación es de Dios para honrar a Dios para glorificar a Dios para agradecer a Dios toda nuestra vida el hombre por causa del pecado no puede salvarse a sí mismo está incapacitado de alcanzar el estándar divido de justicia que es de perfección absoluta no hay nada bueno en nosotros por ello Dios salva únicamente a la persona que no confía en sus obras si no cree en aquel que justifica al impío su fe les contada por justicia versículo 3 y 5 Pablo dice si no cree en aquel que salva al impío al pecador su fe les contada por justicia una vez que una persona reconoce que es impía que es pecadora y deposita su fe en Cristo inmediatamente su fe le es contada por justicia Dios lo viste con la justicia perfecta de Cristo y la persona es declarada justa y perdonada amén desde el primer momento que reconoce que es pecadora mi amigo ese es el primer paso para recibir la justicia de Dios reconocer que somos pecadores que hemos ofendido a Dios y cuando depositas después tu confianza en Jesús entonces la justicia de Dios viene a tu vida recuerdas la parábola del fariseo y el publicano el fariseo oró quiso ser salvo por sus méritos por sus obras recuerdas al fariseo gracias Dios porque no soy ladrón injusto adultero ayuno todos los días doy diezmos de todo ni aún soy como este publicano no soy así quería ser salvo por sus méritos y obras el publicano oró de lejos sin querer alzar sus ojos al cielo porque no se consideraba digno y dijo se propicio a mi pecador reconoció que él era pecador que dijo el señor jesús que dijo este publicano descendió a su casa justificado salvado vestido con la justicia de dios porque reconoció su pecado y puso su vida en las manos de dios puso su fe en las manos de dios amén o no así somos salvos mi amigo así se salvó abrán y así nos salvamos nosotros y así te debes salvar tú también mi amigo no tienes que hacer nada abrán abrán fue justificado fue salvado sin las obras de la ley por la fe en el mesías porque puso su fe en dios fue vestido con justicia david termino versículo 6 al 8 como david dice pablo como también david ahora habla de david habla de la bienaventuranza de la dicha del hombre a quien dios atribuye justicia a quien dios viste con su justicia sin obras diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado feliz dichoso el varón a quien el señor no inculpa de pecado pablo dice lo mismo con david david dice lo mismo dice pablo david tenía muchas razones para jactarse de sí mismo él era el rey había extendido las fronteras de su nación había traído paz había establecido a jerusalén como su capital con el arca de la presencia de dios en el corazón de la ciudad david tenía mucho para jactarse y poder decir ah yo también puedo ser salvo por obras pero david tenía muchas razones para ser aplastado por su pecaminosidad fue un adultero y fue un asesino recuerdas con todo este hombre fuerte y pecador había descubierto david había descubierto la dicha la bendición la alegría de aquel a quien dios le atribuye le otorga justicia justicia o salvación sin mediación de las obras el apóstol pablo cita el salmo 32 y nota que david no dice dichosos aquellos que no transgreden que no pecan que evitan el pecado por medio de la obediencia no david reconoce que él es pecador david reconoce que es transgresor y sin embargo sabe que todavía es dichoso feliz bienaventurado porque 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 el señor nunca más tomará en cuenta su pecado para condenarlo david es salvo sabe lo que está diciendo david mi hermano una vez que nosotros estamos vestidos de la justicia de dios se nos ha acreditado la justicia de dios en nuestra cuenta espiritual significa ahora que tu pecado ya no está contra ti a partir a partir de que estás vestido con la justicia de dios ningún pecado que tú hayas cometido cometas o cometerás estará contra ti nunca más nunca más aunque peques mañana pasado mañana de aquí a tres semanas de aquí a un año ninguno de esos pecados te puede condenar ninguno de esos pecados va a cambiar tu estatus ante dios por qué porque todos tus pecados todos tus pecados todos tus pecados pasados presentes y futuros han sido perdonados por cristo sabes que nos dice david en el salmo 32 siéntete dichoso feliz libre si te vas a caer pero levántate porque ese pecado que vas a cometer o has cometido no va a ser usado para condenarte ya nunca más ya fue perdonado dios ya no ve tu pecado ya no te condena por ese pecado no dios ve su justicia con la cual has sido vestido su justicia te ha perdonado aunque aún tenemos esa naturaleza de pecado adentro pastor significa entonces que ya puedo pecar con libertad no cuidado vamos a hablar de la santificación a partir del capítulo 6 todavía no me refiero a eso no estoy hablando de la salvación una vez que ha sido vestido con la justicia de Dios ya ningún pecado pasado presente o que yo pueda cometer mañana o tú mañana nos va a condenar será la base para condenar nunca más porque todos nuestros pecados han sido perdonados por Cristo en la cruz y ya estamos vestidos con la justicia de Dios esa es David dice esa es la bendición de la salvación esa es la dicha de la salvación siéntete feliz bienaventurado porque Dios ha perdonado todas tus iniquidades pasadas presentes y futuras amén o no si que vive libre mi hermano vive libre si vas a caerte pero recuerda levántate porque recuerda ya Dios te ha perdonado ya Dios te ha perdonado ya Dios te ha perdonado ya Dios nos ha perdonado amén o no mi amigo que nos visitas tú que nos ves por internet tal vez quizás aún no has recibido la salvación de Dios la justicia de Dios aún no te has arrepentido de tus pecados aún no has dicho Dios dame de tu salvación quizás estás preocupado por solucionar tus problemas mira yo tus problemas aquí en la tierra te soy sincero no es ese tu problema tus problemas mayores tu problema mayor es si ahora mueres a donde vas o al cielo o al infierno y la única manera de ir al cielo y estar con Dios por toda la eternidad es que tú te arrepientas de tus pecados y ahora tú recibas la salvación de Dios me preocupa tu problema mayor mi amigo mi amiga que nos visitas me preocupa más tu problema mayor que arregles tus cuentas con Dios que estés dispuesto a recibir esa salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario gratuita no tienes que hacer nada no tienes que hacer nada solo tienes que venir como el fariseo decir Dios sé propicio soy pecador y poner tu vida en las manos de Cristo te gustaría hacerlo mi amigo mi amiga que nos visitas hoy nosotros hemos hecho eso yo lo he hecho hace más de 30 años atrás y voy a hacer en estos momentos la misma oración que yo hice cuando le entregué mi vida a Cristo y si hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo porque hoy reconoces tu necesidad de Dios reconoces que eres pecador y que estás arrepentido de tus pecados y reconoces que necesitas poner tu vida en las manos de Dios pues ahora haz esta oración conmigo vamos a cerrar nuestros ojos inclinar nuestros rostros y vamos a orar a Dios vamos a orar a Dios y aquellos que hoy quieren entregar su vida a Jesús aquellos que hoy quieren reconciliarse con Dios aquellos que hoy quieren recibir vestirse de la justicia de Dios y quieren ver todos sus pecados perdonados hagan conmigo esta oración entreguenle su vida a Jesús si tú quieres orar conmigo repite esta oración allí en tu corazón y dile a Jesús estas palabras si nunca lo has hecho dile a Jesús estas palabras Señor Jesús ahora entiendo Jesús que has muerto en la cruz por mis pecados yo debí haber muerto en esa cruz pero tú lo hiciste por mí ahora recibo tu salvación te pido perdón de todos mis pecados y te entrego mi vida Jesús úsala para honrarte para obedecerte para servirte Jesús ahora soy de Cristo gracias Jesús por vestirme con tu justicia con tu salvación gracias Jesús gracias Jesús sigamos orando por favor quizás tú has hecho esta oración el día de hoy déjame decirte que hoy si tú hiciste esta oración de corazón y le entregaste tu vida a Jesús tú comienzas una nueva vida tus pecados han sido perdonados y comienzas una nueva vida en Jesucristo pero no me gustaría que te vayas sin antes haber orado por ti quisiera orar en estos momentos por todos aquellos que han hecho esta oración conmigo ahora y le entregaron su vida a Cristo hoy se han reconciliado con Dios hoy hoy han puesto sus vidas en las manos de Jesús tú hiciste esta oración conmigo me lo indicas levantando tu mano nos permites orar por ti habrá alguien esta mañana que hizo esta oración por primera vez levanta tu mano permítenos orar por ti habrá alguien esta mañana que le entregó su vida a Cristo allá levanta tu mano permíteme verte habrá alguien Dios te bendiga ponte de pie gracias a Dios ponte de pie allí donde estás hay alguien más que hizo esta oración por primera vez habrá alguien más arriba tal vez habrá alguien más póngase de pie gloria a Dios usted que está levantando las manos póngase de pie caballero gloria a Dios gloria a Dios si usted levantó las manos si usted ya hizo la oración si usted ya entró a su vida a Cristo está bien pero si hay alguien por primera vez que ha entregado su vida a Cristo póngase de pie permítanos orar por usted habrá alguien más habrá alguien más que le entregó su vida a Cristo ya gloria a Dios gloria a Dios vamos a orar por esta vida damos gracias a Dios no hay mejor decisión que la que has tomado hoy día joven no hay mejor decisión no hay mejor decisión que entregarle nuestra vida a Jesús vamos a orar y mantente de pie vamos a orar por tu vida vamos a orar para que Dios recuerda esto mi hermano todos nuestros pecados pasados presentes futuros han sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo vamos a orar y dar gracias a Dios un saludo y dar gracias a Dios